Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com. Y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Polo Rey. Suena, que suena, que suena el bajo. Suena, que suena, que suena a mi guitarra. Una que suena, que suena a mi teclado. Claro que sí, claro que sí. Eso es así. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esto que es la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Cómo están? ¿Cómo está mi gente? Linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada en esta tardecita de viernes. Viernes veintisiete de enero del dos mil diecisiete. Viernes veintisiete de enero del dos mil diecisiete. Gracias mi gente por estar allí. Ya son las cinco de la tarde con quince minutos y aquí estamos listos, listos. Bueno, mejor dicho, estoy listísima para compartir contigo esto que es la tarde más guapachosa, la tarde de Polo Rey, la hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Quién será el artista invitado del día de hoy? Aún no lo sé, pero ya lo sabremos. Lo que sí sé es que estoy en vivo desde Concord, California, USA en el mundo y para el mundo. Saludos a todos los que ya andan por allí bailando. Creo que hoy tocan los amigos Mou con el gran Polo Rey, nuestro señor de la cumbia, que es el protagonista de este guapo guapachoso espacio y creador también. Así es que gracias, gracias. Vamos por acá, vamos con música. ¿Qué te parece si nos vamos por allí con esto que se llama homenaje a Acapulco Tropical? Vamos iniciando con buena música aquí en la voz de nuestro gran Polo Rey. También vienen sus composiciones. Recuerda que él es el cantautor de Valle de Santiago Guanajuato y la línea está abierta 925-349-4173. Te repito, 925-349-4173. Y saludo también especialmente para toda esa gente que está en Facebook Live, ahí en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online. Mi revista, en un momentito más voy para leer los comentarios y compartan, por favor, gracias mi gente. Por acá me voy, por acá continúa. Aquí está este homenaje a Acapulco Tropical. Gracias. ¡Ajá! Y recordando, un homenaje a Acapulco Tropical, Toro Navarrete, Walter Máborres, Margarita García y más. Pero con Polo Rey. Bueno, aguanto para el mundo. Rosita tiene un chango que es muy enamorado, pero tiene un defecto, que el deje te he volteado. Rosita tiene un chango que es muy enamorado, pero tiene un defecto, que el deje te he volteado. No más mira un chacho, se le empieza a acercar, ya se muchos que esto lo quiere conquistar. No más mira un chacho, se le empieza a acercar, ya se muchos que esto lo quiere conquistar. Rosas rosas, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosas rosas, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosas desesperadas, ya no sabe qué hacer. No más allá en la calle se le empieza a mover. Rosas desesperadas, ya no sabe qué hacer. No más allá en la calle se le empieza a mover. Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Rosas rosas, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosas rosas, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Osas rosas, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muévete al ritmo que yo te canto Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar, para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena, baila mi cumbia que está re buena Muevete nena, pero no tanto, muévete al ritmo que yo te canto Muevete nena, pero no tanto, muévete al ritmo que yo te canto Música Música Y ya está aquí, Polo Rey, para todos los niños del mundo, adolescentes, adultos y más adultos Música A gozar del cerrucho Música Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicera, porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche doy 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 cerrucho A la chuchita se le partió, la cama aquella que le dio La atracó el compa, la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita se le partió la cama que ella que le dio, la atraco el compa, la arreglará, porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, caiga la maicena porque voy a amanecer, María Chuchita se le partió la cama que ella que le dio, la atraco el compa, la arreglará, porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 compa la arreglada, porque soy el que la clava, 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 que le dio la traco el pompa la arreglara, porque soy el de la clama, 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 Aquí en la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Y voy a continuar rápida Y brevemente con más música Saludos a todos, saludos a todos Y recuerda que la línea está abierta 925-349-4173 Repito 925-349-4173 Bueno, no entendí mucho los saludos Pero por allí voy a mandar saludos Ya que dicen por allí, a ver, voy a ver Juan Luis Barajas Dice saludos desde Texas Juan Luis, espero que ya estés por acá Por el www.pasionenlatinaradiotv.com Y bueno, pues aquí voy a mandar los saluditos También para José Carlos Mendoza Dice que saludos para Ciudad de México A Pancho Villa Junior Saludos y muchas gracias De verdad, así es que voy a continuar con la música Ustedes pueden llamar Al 925-349-4173 Si están Dentro de los Estados Unidos O vía Skype, también pueden llamar Desde cualquier parte del mundo O comunicarse allí en las redes sociales Muchísimas gracias Voy a continuar con ¿Qué más? Tenemos algo por aquí Del nuevo álbum 2016 Y que siga el par Y que ya lo puedes adquirir En las tiendas digitales Voy por acá A ver qué cosa tenemos Vámonos con esto Que se llama A ver, ¿cómo se llama? Y me voy a enamorar En ritmo bachata Y de ahí nos vamos Con otro tema más Muchas gracias mi gente Aquí está Y me voy a enamorar Es la autoría Del propio señor Polo Rey Aquí en un ritmo bachata Vámonos por ahí Gracias, gracias, gracias Para ti Chiquitita Presiento que me voy De nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura Y tu manera de mirar Contigo los momentos Son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Son tantas cosas tan lindas Detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba Mi gran amor eres tú Por eso que al mirarte Sentí la sensación De darte mi cariño Con todo el corazón Te juro que por siempre Yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Con amor Con amor Bachateame, chiquilla Por eso que al mirarte Sentí la sensación Sentí la sensación De darte mi cariño Con todo el corazón Te juro que por siempre Te juro que por siempre Yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Eres la sensación Eres la cosa más bella Que me pudo suceder Mirar tus lindos ojos Y poderte conocer Presiento que me voy De nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura Y tu manera de mirar Contigo los momentos Son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Pero mira Que hermosura De mujer Muévete chiquita Muévete chiquita Y lleva el sabor Nuevamente Con Polo Rey De Guanajuato para el mundo No lo olvides Goza la Kike Ambris Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Abajo estoy Arriba voy Arriba voy Arriba voy Para abajo Arriba voy 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 Arriba voy, 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 abajo estoy, estoy, estoy Abajo estoy, 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 arriba voy, voy, arriba voy, 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 abajo estoy, 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 arriba voy, voy Sigue la cosa De las siete luminarias, Valle de Santiago, Guanajuato Arriba voy, 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 abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, arriba voy, voy, arriba voy, voy, voy Abajo estoy, voy, abajo estoy, voy, arriba voy, voy, voy Seguimos con el sabor, olor rey, para que lo goces, venga El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Síguela gozando, para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito Todos los que van llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo Afirmativo pareja No, no, no No, no, no El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico ¡Uy, uy, uy! Mira nada más, bueno, dice por allí el baile del pescadito Bueno, con ese tema quiero saludar muy especialmente a mi queridísima amiga Leticia Mendoza Que está allá por Los Ángeles, California Y bueno, yo le pido a toda nuestra gente que se quieran reportar 925-349-4173 Repito, 925-349-4173 Y vamos a continuar con más música en esta guapachosa tarde ¿Cuándo? Ya son las 5 de la tarde con 42 minutos Así es que por acá continúo y dice por aquí Polo Rey Ella baila, sí, ella baila Así baila Leticia Mendoza y todas las fans de Polo Rey En un ratito voy por allí por la página de Facebook A ver dónde anda Polo Rey Buenas tardes mi gente, estoy en vivo desde Concord, California A tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Aquí está, ella baila Vámonos, vámonos Y regresa Polo Rey De Guanajuato para el mundo No lo olvides De Bahía De Santiago Guanajuato Mira qué sabroso, baila ella Mira qué sabroso, goza a ella Huérrgaraakra, bien sabroso Ponlo de mirarla como gozo Mira qué sabroso Baila ella Mira qué sabroso, goza a ella Ponlo de mirarla como gozo Y con un salto muy especial Para todo Centroamérica Honduras El Salvador Y Guatemala Colombia Centroamérica Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la estructura bien sabroso Dando de mirarla como gozo Mira que sabroso baila ella Mira que sabroso goza ella Mueve la estructura bien sabroso Dando de mirarla como gozo Bueno Y ahora vamos a inventar a estas chicas Así Mueve la estructura Chiquitita Mueve la estructura Muñequita Mueve la cintura, muñequita Abajo, 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 arriba, arriba Mira que sabroso baila ella, mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como goza Mira que sabroso baila ella, mira que sabroso goza ella Mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como goza Y nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato por el mundo Gózalo Mami, dime que te gusta nena, ay, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Eso que tú estás bailando, nena Eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena Es hora que te lo aprendas, nena Eso que tú estás bailando, nena Eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena Es hora que te lo aprendas Y que siga el saborcito Desde Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, camarón, caramelo, camarón, camarón Eso que tu estas bailando nina Eso si que estas sabroso nina Es hora que te lo aprendas nina Eso que tu estas bailando nina Es hora que te lo aprendas Y se va el sabor Con Polo Rey Bye bye Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón Bueno y aquí estamos nuevamente Polo Rey de Guanajuato para el Mundo, Valle de Santiago Así lo están bailando en este pueblo, el nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Y un saludo para Eduardo Ruiz, criador de este tema, Ritmo Bañao Bueno Nayarit, compa Así lo están bailando en este pueblo, el nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Y que siga el sabor, palmas, palmas Y viéndote chiquilla Sabor Otra vez Y ahora la gracita chiquilla Dizzy aplodiendo Un, dos Música Así lo están bailando en este pueblo, el nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao Vuelve las palmas, vuelve el sabor Y que se me sigue, pasando la mano en sabor Confirmativo Y que se me sigue, pasando la mano en sabor Música Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando está muy bueno Ya todos bailan y el que no baila no se ha bañao Bueno, por allí dice me fui No, aquí estoy, aquí estoy, aquí continúo todavía en vivo Desde Concord, California, USA en el mundo y para el mundo ¿Cómo está mi gente linda? ¿Cómo está esa gente bella, luchadora, trabajadora y apasionada? Hoy es viernes, dice Leticia Mendoza y el cuerpo lo sabe Bueno, así dice, entonces yo te decía que voy a ver en las redes sociales A ver dónde anda Polo Rey Así es que voy, sí voy a ir por acá con Polo Rey Bueno, pido disculpas a nuestra gente que estaba por allí en un video en vivo Y ese video se tuvo que cortar Pero bueno, acá continúo mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Voy por acá para ver, a ver qué cosa hay Vamos a ver dónde anda Polo Rey Vamos a ver dónde anda Polo Rey Vamos por aquí buscando al gran Polo Rey A ver dónde está ahorita mismo Seguramente anda, creo que en los Amigos Mall Así es que vamos aquí, aquí está Aquí está Polo, aquí está Polo Polo que se deje ver Por ahí hace rato lo veíamos también en un video en vivo Polo, por acá está llegando Polo Muchas gracias mi gente ¿Dónde están todos? Cristina Kika Me encantaría saber cómo te encuentras Espero que tu publicidad se encuentra mejor Espero que todo esté muy bien A ver por aquí buscando a nuestro gran Polo Rey Vamos a ver qué ha hecho de publicaciones él Para compartirlas contigo Creo que como decía ahorita Creo que ahorita está en los Amigos Mall Ahí, a ver, dice que aquí está la agenda de la semana No veo Dice por allí que está la agenda de la semana A ver Uy No encuentro Veo qué dice Pero no encuentro Polo Rey ¿Dónde está la agenda de la semana? No la veo Bueno, voy a buscar Voy a buscar Voy a seguir buscando Voy a ir mientras tanto con música Te dejo saber mi gente bonita Por ahí veía que decía que la agenda de la semana Pero no la encuentro A veces el sistema nos traiciona Ya lo sabes Pero te quiero decir que voy con música Voy a continuar con música del nuevo disco Del nuevo álbum 2016 Vamos a poner por aquí esa burra tuerta Especialmente para mi amado Jorge Aguilar Que le encanta Por allá anda En San Leandro, California Dice que anda haciendo de tocho morocho Bueno Saludos, saludos Y muchas gracias por estar allí Así es que vámonos con la burra tuerta Él dice que para todas las Para todas las Juanitas Porque la burra se llama Juana Yo digo que para todas las burritas tuertas Que andan por allí Pastando Así es que bueno Pero creo que acá el señor se Se No voy a jalar los pelos Bueno El señor El señor Aniceto Molina Se refería de verdad A una burra Que era su Compañera Así es que vamos a escuchar la burra tuerta Saludos Mi amado Jorge Aguilar Allí en San Leandro, California Y a toda nuestra gente Muchas gracias Cristina Kika Quisiera saber Cómo te encuentras Cómo se encuentra tu Tu bebé Espero que mejor Así es que vámonos Aquí está En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Vámonos Bueno En homenaje Al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Y para todas las fans Que les gusta Este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Juana Que diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia Y le puse el nombre De Juana Pa' llamarla Por su nombre Le puse el nombre De Juana Pa' llamarla Por su nombre Y la burra Donde le hablo Rebuznando Me responde Y la burra Donde le hablo Rebuznando Me responde Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévelo Muévelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Juana Y ahora Directamente de donde Guanajuato, México Las Siete Iluminarias Con ustedes Odo Rey De Valle de Santiago No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides No me ve con muchachas De devotee No me doyON No te olvides ¡Suscríbete al canal! 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 No lo encontré, pero sí encontré y ahí te tenía en la pantalla la información acerca de que él estará el domingo en Los Amigos Mall, donde se pondrá buenísimo el domingo 29, este domingo. Así es que muchas gracias, mi gente bonita. Voy por acá, voy por acá con más música y escuchábamos... Bueno, habíamos escuchado Mi Lindo Valle, habíamos escuchado El Pasito Perrón que viene incluido en el nuevo álbum. Mi Lindo Valle es de las producciones anteriores, pero El Pasito Perrón y La Burra Tuerda vienen en el nuevo álbum 2016 y que siga el party, así es que que siga el party, mi gente bonita. Después de haber escuchado esto, vámonos. ¿Qué te parece si vámonos con esto que está por acá se llama Tabaquera? Muchas gracias, mi gente. Continúo después de Tabaquera, regreso a la pantalla para decirte muchas gracias y hasta pronto. Aquí está, vámonos. Con esta canción nos vamos hasta... Hasta todo el mundo. Polo Rey Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, 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 T Y dice así. Tabaquera, tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Bueno. El saborcito se va. Saludos a Centroamérica. Guante para El Salvador, Honduras. Uy, 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 pues lo prometido es deuda. Y yo te dije que al terminar la tabaquera regreso a la pantalla para decirte gracias hasta pronto. Si son las 6 de la tarde con 13 minutos. Entonces, bueno, pues me voy por acá. Ya me voy a decirte gracias, gracias y hasta pronto. Sí, así es. Muchas gracias y hasta pronto, mi gente bonita, bella, luchadora, trabajadora y apasionada. Ya me voy, ya me voy. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes con la programación habitual y el domingo no te pierdas. Este domingo 29 no te pierdas una tarde entre amigos con el señor Robert Medina y cantautor Jorge Aguilar. Y tu servidora y amiga Elizabeth Bautista mediante www.pasioneslatinasradiotv.com. Este domingo 29 de 3 a 5 de la tarde entre amigos. El señor Robert Medina, cantautor Jorge Aguilar y tu servidora y amiga Elizabeth Bautista. Aquí vamos a estar para compartir sus anécdotas, sus vivencias y mucha música. Claro que sí. Bueno, ya me voy mi gente de esta guapachosa tarde, la hora de Polo Rey y sus invitados. Y pues como te decía, tú quédate en sintonía en compañía de la buena música. Y el lunes ya nos vemos en la programación habitual en vivo. Ya sabes, nuestra gente que se conecta desde diferentes partes del mundo. Pasiones Latinas Radio TV activa 7 días de la semana, casi 24 horas al día, 6 de la mañana hasta 12 de la noche. Así es que voy por acá. ¿Con qué nos vamos? Vámonos con este tema que se llama, a ver, a ver, a ver, a ver. Se llama El Mujeriego. Es un cover, es un homenaje. A ver, ¿a quién es? A Acapulco Tropical, creo que sí. Bueno, saludos a Polo Rey. Muy, muy buena interpretación. Y después nos vamos a ir con dos temas de su nuevo álbum 2016 y que siga el party. Ahí te voy a dejar la información en la pantalla para que sepas en qué tiendas digitales ya lo puedes adquirir. Estuve en vivo desde Concord, California. Tu amiga y servidora Elizabeth Bautista. Y ya me voy. Continúe en sintonía de www.pasioneslatinasradiotv.com. Sé muy feliz solamente por hoy. Y recuerda que aquí está prohibido renderse. Yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Polo, no lo puedo negar. Me estima el hombre y me quiere la mujer. Hasta los niños me quieren conocer. Me estima el hombre y me quiere la mujer. Hasta los niños me quieren conocer. Yo a las mujeres las quiero del palzón, buenas morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero del palzón, buenas morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Polo, polo se quiere conquistar, y chafarrita no me hago de drogar Polo, polo se quiere conquistar, si está grandota no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Diosa, la miroina Es que saludito se basta El Distrito Federal ¡Huelta! Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es granotota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita, no me hago de rogar Bueno, pues ahí viene el estilo Y un homenaje a los grandes A mi acampoco tropical Salud a Walter Un poquito de lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica Y venga Polo, 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 te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago de rogar Y se me sigue trazando la mano el sabor Afirmativo, afirmativo Y regresamos nuevamente Con el sabor y el ritmo de Polo Rey De Valle de Santiago Buenas Cuatro No lo olvides Vámonos todos de party El antón se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas están bailando Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Vámonos para la playa El calor está sabroso Cuántas chicas en bikini Órale, no seas furboso Mue, mueve, mueve cinturita Con, 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 las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Como una culebrita Mue, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mueve, mueve, mueve cinturita Como una culebrita Mue, mueve, mueve, mueve cinturita Como una culebrita Mue, mueve, mueve cinturita Como una culebrita Se va Mue, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Mue, mueve, mueve cinturita Con, con, las manos arriba Dando una vueltecita Como una culebrita Bueno Y desde el país de las siete iluminarias Valle de Santiago, Guanajuato Su servidor Polo Rey Una creación de un servidor Para las chicas sexys Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sexual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sexual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sexual Porque ella que si sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica sexy Todos una bulla Te bailé, te bailé, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos! Y que sigue el sabor, pero con... ¡Bolvo Rey! Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar ¡Suscríbete al canal! Y es hogar de nuestros niños especiales Sí, porque ellos son regalos de Dios Así que ven, únete y comparte tu historia de lucha o éxito A través de la radio que es para gente como tú Nos convierte en niños especiales Regalos de Dios